¿Qué tal amigos de RChile.cl, en la región del Maule y en el resto del país? Somos el Diario Digital de Chile. Volvemos a la zona donde se estaba buscando a este joven de 29 años que desgraciadamente perdió la vida acá en las riberas del río Achibueno, en la comuna de Longaví. Reiteramos la información a esta hora ya confirmada por carabineros y bomberos. Es encontrado el cuerpo sin vida de este joven de 29 años, quien habría sufrido accidente por sumersión acá en las riberas del Achibueno, en la judiricción de Longaví, en la región del Maule. Un joven no es de acá de la zona, al menos de la zona de Longaví, Linares. Al momento estamos recopilando mayores antecedentes. Es un joven masculino de 29 años, quien lamentablemente pierde la vida en este lugar, producto por lo cual se ha solicitado la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI a fin de establecer la causa de muerte de este joven de 29 años. También será el servicio médico legal quien pueda verificar científicamente las causas del deceso de este masculino. Reiteramos, ya hace personal de COPE, bomberos, quienes han llegado al lugar de este lamentable accidente por sumersión. Se cree, entonces, este joven pierde la vida por inmersión acá en este lugar, en las riberas del río Achibueno, en Linares. Algunas personas que presenciaron la situación intentaron de salvarle la vida a este joven. Desgraciadamente, los esfuerzos se fueron infructuosos. No hubo éxito para poder rescatarlo, extraerlo desde este pozón, un pozón bastante complicado, difícil de acceso. Estamos en la zona de Las Barrancas, denominado acá en el sector de Las Motas como Las Barrancas. Estamos frente a la judiricción de la ciudad de Linares, precisamente donde ha ocurrido este lamentable y fatídico episodio por inmersión. Acá en la región del Maule, son cuatro las personas que lamentablemente han perdido la vida en menos de dos meses. Esto lo ha cobrado el río Achibueno, producto de los cambios que tuvo, producto de los fuertes temporales en el invierno. Es una situación bastante compleja, triste para las familias, también quienes sufren esta lamentable situación. Vamos a quedarnos acá en este lugar. Por cierto, ya se acerca la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes van a realizar las labores necesarias para poder entonces establecer realmente la causa de muerte de este joven de 29 años, quien se cree que fue visto acá, en uno de estos pozones, y desgraciadamente perdió la vida en este lugar. Se hace un fuerte llamado a la ciudadanía, a los vecinos, a los turistas que vienen de otros puntos del país, a la provincia de Linares, a la región del Maule, a que tengan muchísimo cuidado, a que extremen las precauciones, ya que la fisonomía, los afluentes de los ríos han cambiado producto de los fuertes temporales que sufrimos en el invierno del año pasado. Así que los llamamos a que tengan cautela, a que tengan precaución, a que se informen en los lugares donde van a ingresar. No hacerlo en cualquier lugar, siempre estar precavido, precavida, que este tipo de situaciones no se sigan replicando. Todavía falta un muchísimo verano por delante. Estamos en temporada alta, acá en la zona central del país, y precisamente este tipo de noticias es la que no queremos informar. Nosotros vamos a terminar nuestro enlace a través de nuestro diario digital de rechile.cl. Recuerde que en cualquier instante ocurre la noticia de último minuto. Somos el diario digital de Chile. Estamos en Las Motas, esto en la comuna de Longadí, acá en la región del Maule, donde lamentablemente ha ocurrido esta triste noticia. Desgraciadamente fue confirmado entonces, hace minutos fue extraído el cuerpo de este joven de 29 años. Cuerpo sin vida entonces, recuperado por personal de Gope Maule, quienes ya proceden a retirarse del lugar, esperando la concurrencia de la brigada de homicidios. Tal como lo solicitó el fiscal de turno, solicitó la concurrencia de la brigada de homicidios de la PDI, a fin de poder establecer entonces la causa real de este accidente por sumersión aquí en la ribera del río Hachí. Bueno, estamos a aproximadamente 10 minutos desde la línea férrea hacia el interior, donde desgraciadamente ha ocurrido nuevamente esta desgracia por sumersión en la provincia de Linares, donde desgraciadamente ya van cuatro víctimas, al menos acá en la judiricción, que compete Linares y Longadí. Es una situación bastante triste, bomberos se fue desplegado rápidamente al lugar. Fueron ellos quienes llegaron en compañía también de algunos vecinos, quienes solicitaron también el apoyo de los equipos de emergencia. Pero todo fue infructuoso, no se pudo lograr salvar a este joven, desgraciadamente perdió la vida en este lugar. Nosotros vamos a terminar nuestro enlace en vivo a través de nuestra plataforma digital. En cualquier instante la noticia de último minuto a través de terrechile.cl. Todo buenas tardes.